La Iglesia Católica de Serviani La justicia declaró al sacerdote como inimputable. El sacerdote Juan Antonio de las Nieves fue declarado inimputable por practicar rituales demoníacos en la Iglesia Católica Sagrado Cielo del Señor de la localidad de Serviani. Hayan restos humanos en la Iglesia abandonada de Serviani. Luego de 61 años encuentran restos humanos en las viejas ruinas de la Iglesia de Serviani. Se sospecha que dichos restos habían sido usados en rituales espirituales. Las personas utilizan la luz para resguardarse de aquellas cosas que les da miedo, pero cuando llega la noche, también llega la oscuridad, y esas cosas de las cuales se protegen, aparecen. Ya no soy la misma persona de antes. Ya nada tiene sentido. Desde ese momento mi vida cambió. Todo comenzó el 30 de octubre de 2005. Con el propósito de festejar el día de Halloween, decidí junto a mis amigos reunirnos en las ruinas de una vieja iglesia, en la cual se rumoreaba que se realizaban rituales espirituales. En fin, cosas en las que no creía. 31 de octubre a las 18 horas, llego a la iglesia esperando que mis amigos estuvieran esperándome en el lugar. Pero para mi sorpresa, no estaban allí. Yo pensando que me estaban haciendo una broma de mal gusto, tomo mi teléfono e intento llamar a mis amigos. Pero fue en vano, ya que no tenía señal. Por lo que decidí esperar un tiempo pensando que estarían retrasados. Así que para no aburrirme, tomé mi cámara y me puse a filmar el lugar. Bueno, mi nombre es Esteban y pues nada, estoy aquí esperando a mis amigos porque al parecer me han dejado plantado en el medio de la nada. Dios, esto es espeluznante. ¿Qué dice aquí? No pasaron, propiedad privada. Sí, claro, mira que miedo tengo. No voy a pensar, ¿por qué? Porque un cartelito dice que no pase. Sí, ojalá. Wow, esto parece que no ha habido nadie aquí dentro de 10.000 años más o menos. Está completamente abandonado esto. Hola. ¿Hay alguien? Luego de un par de horas comenzó a hacerse de noche y mis amigos aún no llegaban. Yo sin saber nada de ellos decidí intentar llamar de nuevo, pero nada. Mi teléfono estaba prácticamente muerto. No tenía ninguna forma de salir de aquel lugar. El transporte me pasaría a buscar a la mañana siguiente, así que me vi obligado a pasar la noche en aquel sitio. Oscuro, frío y solitario. El frío era insoportable. Comenzaba a resqueo y abrajar mi piel. Mis dedos estaban perdiendo sensibilidad. No los podía mover, por lo que decidí ir a refugiarme dentro de la iglesia. Hasta el día de hoy me arrepiento de haber entrado en ese lugar. Dios, fue lo más terrorífico que se pueden imaginar. Desde ese día, todos mis puntos de vista cambiaron en tan solo un segundo. Por más que corriera con todas mis fuerzas, fui inútil. Esa cosa, sea lo que sea, me alcanzó. Entonces, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.